hola a todos hoy día en tiempo linux parte 2 les mostraré cómo instalar papi linux en un usb flash drive y de ahí correr linux en este momento estamos corriendo linux dcd y debemos de ir al testo y hacer clic en el icono de install por favor lean las instrucciones son muy útiles y te ayudan a decidir qué puedes hacer hacemos clic en universal installer seleccionamos el tipo de drive que es un usb flash drive y haces clic en ok seleccionamos nuestro usb flash drive que en este caso es mimobot esa es la marca del halo usb flash drive la marca es mimobot y debes de hacer clic en install papi to sdc eso es lo que linux está llamando a nuestro usb flash drive hemos escogido instalar linux en todo el drive y nos pregunta de dónde queremos extraer los archivos en este caso es del cd y el cd ya está dentro de la computadora así que hacemos clic en ok aquí verifica si realmente queremos instalar papi linux en el usb flash drive o cancelar presionas enter para continuar hasta la pregunta si quieres borrar todos los archivos que tenga el usb flash drive y hacer una instalación completamente nueva o quieres mantener ciertos archivos puedes insertar un número o simplemente enter ese mensaje pregunta si quieres instalar o cargar ciertos archivos al ram al momento de iniciar la computadora de esa manera linux correrá más rápido una vez cargada la memoria ram pero tardará más el momento de iniciar ese momento se están extrayendo los archivos de cd a el usb flash drive donde será un usb linux flash drive un usb flash drive yo no me voy a ir Ok, está hecho, los archivos han sido copiados al USB Flash Drive y ahora está listo para ser usado. Simplemente debemos de presionar ENTER y el CD sale. Y ahora este es nuestro nuevo USB Flash Drive y debemos de desmontarlo, hacemos eso apretando el clic derecho en el icono de SDC y apretar Desmontar o Unmount. Debemos de desconectar el Drive USB y está listo para usarse en cualquier otra computadora. Agregamos esto y llevámoslos al siguiente cuadro. Lo conectamos a la computadora que está corriendo Windows en este momento. Y apretamos Restart para iniciar la computadora de nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí está, Papi Linux, iniciando la computadora. Está cargando los archivos a la memoria RAM. Detectando el hardware. Linux haciendo sus cosas acá. Ahora estamos corriendo Linux. Como ven, nos da una pantalla de bienvenida. Bienvenido a Linux Woof Woof. Les aconsejo leer estas notas de nuevo. Son muy útiles y les ayudarán a decidir qué hacer de siguiente. En este caso, Linux ha detectado la mayoría del hardware. El mouse funciona, la resolución de la pantalla es correcta, pero ayuda saber el nombre del hardware que tienes en la computadora en la que vas a usar Linux para que puedas ajustar tus settings, ajustar tu hardware para funcionar con Linux. Es una buena idea saber el nombre de todo el hardware que tienes, especialmente para tus adaptadores de internet. Tu módem, tu internet inalámbrica, para que puedas usarlo y calibrarlo acá en Linux. Entonces vemos que hay acá, hay un corredor de media, de música y de películas que corre la mayoría de los formatos. Y si no puedes correr un formato específico, simplemente puedes anotear los códices. El explorador de archivos que funciona con un solo clic. Y todo en Linux funciona con un clic en vez de dos clics como en Windows. Y puedes explorar todos los drives, el disco duro, el USB Flasher. Una calculadora que corre más como Excel. La aplicación de pintura Paint, que es más avanzada que lo que usualmente traemos, trae Windows. Y todo tipo de programas que vienen precargados gratuitamente en Papi Linux. Las utilidades que la mayoría de la gente usa. El procesamiento de documentos. Presentación. Lo que le llaman spreadsheets. Utilidades. De disco. Incluso traes algunos juegos decentes, precargados. Tratemos uno. Y ahora para navegar la internet, Papi Linux viene precargado con los navegadores usuales. Los más rápidos, en este caso Firefox. Google Chrome. Y Opera. Por supuesto, debes primero arreglar tu conexión de internet. Debes tener acceso a la internet para usar esto. Lo bueno de esto, y de Linux en general. Especialmente en computadoras relativamente antiguas. Es que el sistema operativo corre más rápido. Y la experiencia de internet en general es más rápida. Eso es debido a que Papi Linux primero es compacto. Es tan compacto y tan rápido. Y encima de eso corres Google Chrome o Firefox que sabemos son más rápidos que los navegadores creados por otras compañías. Ahora Papi Linux, el interface gráfico que ves acá puede ser cambiado. Puedes cambiar las imágenes en el fondo, el color de los iconos, etc. Y todo esto será salvado al final de la serie. Ahora para dejar de usar Linux, ponemos exit to prompt, salir al prompt. Y ahora podemos desconectar el flash drive de USB. Aquí acá está nuestro USB flash drive con el sistema operativo de Linux. En la computadora podemos apretar o escribir reboot, enter. Ahora si hubieras hecho algunos cambios a Linux, los settings, tu conexión de internet o hubieras cambiado el interface gráfico, apretaría salvar acá. En este caso simplemente voy a presionar no por el momento. Al apretar save, esto crearía un archivo y este archivo puede ser salvado dentro del drive de USB. Y lo llevas contigo. Y lo llevas contigo. Y ahora Windows empieza normalmente una vez que removemos el drive USB. Y eso es lo que aprendimos hoy día, cómo instalar Papi Linux en un drive de USB, un sistema operativo en la palma de tu mano. Que gracias por ver este video y espero que sea útil para todos ustedes. Vayan en paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!